Agradecida estoy, porque Dios me ha salvado, agradecida estoy. Agradecida estoy, niño no perturbe. Agradecida estoy, madre te la me tavocada. Marisa no voy a cantar, este niño no deja que yo cambie. Marisa no voy a cantar, este niño no deja que yo cambie. Miren allá. Que fin niño esta moviendo odioso. Vete yéndate por el cuarto, fincao. ¡Ay, Dios mío! Sí, mamá. Una vez está sin trabos, vean. Agradecida estoy porque Dios me ha salvado. Agradecida estoy, mi pecado él borró. Yo nunca había sentido la paz que hay en mi alma. No conocía la calma, no conocía la calma la cual yo tengo hoy. Por eso es que hoy le canto una nueva canción. Le canto con el alma a mi amado Señor. Porque eres mi vida, me impartes rey y valor. Estoy agradecida, estoy agradecida, agradecida estoy. Yo quiero serle fiel, quiero que él me bendiga. Que el Espíritu Santo siempre habite en mi vida. Quiero que Dios también haga uso de mi vida. Llevando este mensaje a las almas perdidas. Estoy agradecida, estoy agradecida. Yo quiero serle fiel, quiero que él me bendiga. Que el Espíritu Santo siempre habite en mi vida. Quiero que Dios también haga uso de mi vida. Llevando este mensaje a las almas perdidas. Estoy agradecida. Gloria a Dios. ¿Otra vez? Sigue ahí, canta, diga con mi esposa. Oh, gloria a Dios, aleluya, vive Jesús. Hay poder en su nombre, gloria a Dios. Hoy gracias al Señor por este momento que estoy aquí cantando aquí en la casa de mi yerno y de mi hija. Párese, 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 la señora. Ay, gloria a Dios. Ajá, y pégase encima de la cámara. Aquí cantando alabanzas a mi querido Dios. Póngase encima de la cámara ya, ahí. A mi poderoso Dios, que lo amo, lo adoro. Lo necesito cada día más. Y dándole gracia y dándole la gloria y la honra. Aleluya, gloria a Dios. Cantándole alabanzas a mi Señor. Gloria a Dios. Cántese lo que. Hermano, que el Señor les bendiga, es mi deseo de todo corazón. La Biblia dice que nos amemos juntos, porque esa es la palabra de Dios. Él nos permite que le alabemos juntos, que nos gocemos cantándole canción. Y a su mensaje siempre estemos atentos. Y que obedezcamos también nuestro pastor. Por eso es que hoy le canto. Oye, ¿ya salió una cosa que no? Sí, la verdad. ¿Esta es donde está la cámara? Allá, arriba. Aquí. Mire, mire, mire sin pléfonos para ir. Ah, para el cante ahí. ¿Para la televisión ahora? No, mirando la cámara. Ajá. ¿Y qué pasó? Cante ahí. Ay, Dios. Otra vez. Otra vez. Yo quiero que haya cantado otra cosa. Canto ahorita. Un coro. Un corito. Un coro. Un coro. Un coro. Un coro. Aleluya. Gloria a Dios. No voy a decir. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma los vientos y la tempestad. Él puede, él puede, él puede, él puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, reprende a los demonios. Yo sé que él puede, él puede, yo sé que 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 él puede. Cristo tiene poder, tiene poder, se prende a los demonios porque tiene poder, tiene poder, tiene poder, se prende a los demonios porque tiene poder. ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, la Virgen no salva a nadie, la Virgen no salva a nadie. Canta el cariño. Dale un saludo a mami, dile mami, descontenta lo que trae en la casa de mis tías. Ay dios señor, no me inventa, es una gran cosa. Papita, a mí te mande un saludo, un beso, serían grandes, de dinero. Entonces vamos a ver ahora. Ah, ahora, ahora, ahora. Esto es lo que tenga ahora. Si nos vamos a ver ahora, mírese la cámara, aquí ve. Usted mire para qué está esa cámara. Que dios me lo bendiga a todos, vamos a ver cómo ha quedado esta grabación, porque esta grabación va a quedar grabada en aquel té que dice Familia Marte.